¿Qué tan difícil ha sido para Samurai el camino? Porque en ese entonces, digo, pues tú vas creciendo, ya hay sonidos reconocidos aquí en Puebla, ¿no? ¿Qué tan difícil es el camino? No, es difícil. Es difícil, este... Más que nada no es tanto los sonidos, ¿no? Sino entrar al gusto del público, ¿no? Yo creo que eso es lo difícil, el tener un... pues un estilo que a la gente asimile y le guste. Ese es lo difícil, ¿no? Porque, pues, se ha visto que hay equipos que tienen la facilidad económica, pero eso no les brinda el éxito. Así es. ¿No? O el reconocimiento. Realmente lo principal y lo que no podemos comprar con dinero es el carisma, el estilo, la forma de presentarte, ¿no? Yo creo que eso es la voz, ¿no? Yo creo que eso es algo que... eso es lo más difícil, ¿no? Yo creo que eso es lo... yo creo que es algo que se desarrolla a través de los años, ¿no? Yo tengo entendido que Pedro, antes de ser la conga, trabajó con su papá. Sí, claro. Por favor. Entonces, no puede decir que hizo Pedro la conga y ya está teniendo un éxito, porque esa era la voz. Se fue haciendo ya un estilo con la conga, pero él tuvo un entrenamiento, ¿no? Él ya tenía un poco de experiencia con el micrófono, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es a base de años. Y todos los grandes, yo creo que eso es lo que realmente ha costado tener. Ese estilo que a la gente le guste y te considere como un sonido que haces bailar. Así es. ¿No? Yo creo que eso es lo difícil. Y pues yo creo que como a todos, a mí me costó 15 años. 15 años. Porque pues era un sonido, como acá decimos nosotros, en Puebla un sonido molero, ¿no? Porque andaba yo en bodas, quizás era todo, ¿no? Que era muy raro que fueran ya los eventos públicos o de pista. Por lo regular era todo molero, ¿no? Entonces, había una zona acá en Puebla que se llama San Francisco Totemíhuacán, que esa zona para mí fue mi área de trabajo. Cada ocho días ahí estábamos. Entonces, pues sí, llegó un momento en que los seguidores de ahí fueron que me empezaron a apoyar y fue como el sonido empezó a crecer más. Pero 15 años me costaron, 15 años para poder entrar dentro del gusto del público.